Y he cometido el error de haberte conocido Y hoy no culpo a Cupido No fue divertido el haberme convencido De que tú y yo hubiéramos vivido Y tanto tiempo pensaba Que si en realidad me amabas O solo jugabas En cada pelea llorabas y trataba de ayudarte Pero parecía un idiota Por escribirte tantas notas Todas esas cartas rotas Y yo cerraba toda mi boca Y primero que yo quiero Es que tú me quieras como yo te quiero Sé que tampoco fui el primero Pero es que sin ti me siento en un agujero Sin fin Pues sin ti yo no soy feliz Y solo quiero que sepas que Y tu amor no funcionó para nada Pues mis ojos colorado están Hoy me voy a emborrachar Solo por tu amor Y tu amor no funcionó para nada Pues mis ojos colorado están Hoy me voy a emborrachar Solo por tu amor Y tu amor no funcionó para nada Pues mis ojos colorado están Hoy me voy a emborrachar Solo por tu amor Y hoy me encuentro Solo Triste Pensando en ti Como en esos tiempos Y miro tus ojos Me da antojo Y escojo Besar esos labios rojos Pero calma Huye el sentimiento Y es del alma Suenan las alarmas Pues el amor se acaba Y tengo temor O algo peor Siento que vivo en una película De terror Mejor me siento admirar Una flor Mientras escribo poesía Día a día Creía que este amor moriría Y perdía todo lo que tenía Y esas ternundas Fueron solo basura Y esas fracturas De mi corazón Por haberme enseñado a amarte Pero jamás me enseñaron a olvidarte Eres como el arte Una obra Que al final No pude recuperarte Ya deja de amarte Entonces tú ya deja de mirarme Y tu amor No funcionó para nada Hoy mis ojos colorados están Hoy me voy a emborrachar Solo por tu amor Esto es fantástico Solo Triste Como en esos tiempos Yeah, yeah, yeah Y tu amor No funcionó para nada Con mis ojos colorados están Hoy me voy a emborrachar Solo por tu amor Y hoy me encuentro Solo Triste Pensando en ti Como en esos tiempos Esto es fantástico Ya no salve Ya no salve Yeah Gracias.